Mis amigos diputados, felicidades, bienvenida, Marcia. Nada más quiero complementar lo que acabamos de decir, la importancia de tener esta semana en nuestro estado y conmemorar y poner el deporte como un tema de concientización, sobre todo hoy que estamos viviendo una situación muy difícil de salud. Yo creo que es importante que podamos resaltar y que en el estado todas las instituciones celebren, celebren el deporte. Eso es la finalidad de esta iniciativa, una iniciativa que nos hizo la diputada Judith, de incorporarla, ya está a nivel nacional, pero la queremos bajar al tema estatal. Para nosotros es muy importante que tenga esta celebración y que se celebre y que las instituciones trabajen de la mano, junto con la Secretaría de Educación, ya lo hace COJUDEC, pero quisiéramos que todas las instituciones de gobierno también se involucraran y le diéramos esta celebración. Creo que es muy importante y es simplemente la finalidad de esta iniciativa. Gracias Judith por su sugerirlo. Creo que es importante como parte de la Comisión de Deporte y bajarla al Estado. Gracias.